Ya sea que estés buscando el amor verdadero, una conexión casual o simplemente quieres explorar lo que hay allá afuera, las apps para citas son una manera efectiva de lograrlo. Pero, como en todo, hay aspectos positivos, negativos y algunos riesgos que valen la pena tener en cuenta. Por ello, en este video te explicaremos lo bueno, lo malo y lo potencialmente peligroso de dichas plataformas. Antes de continuar, te invito a suscribirte a Flamingo SX. Solo pícale al botoncito de aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¿Ya lo hiciste? ¡Excelente! ¡Comencemos! Lo bueno. Abanico de posibilidades. Una de las mayores ventajas de las aplicaciones para citas es la amplia variedad de posibilidades que se despliegan. Pero ya no estás limitado a las personas que conoces en tu entorno. Al utilizarlas, te sumerges en un océano lleno de individuos solteros que buscan exactamente lo mismo que tú. Lo mejor de todo es que estos sitios tienen la capacidad de filtrar perfiles según tus gustos, por lo que puedes afinar tu búsqueda según la edad, ubicación y muchos otros criterios que sean importantes para ti. Esto te ahorrará tiempo y te permitirá concentrarte en personas con quien realmente hagas match. Ideales para un estilo de vida ajetreado. Si eres de los que siempre tienen la agenda saturada y poco tiempo para salir a bares o clubes nocturnos en busca de socializar, este tipo de apps son una solución perfecta. Solo necesitas iniciar sesión y ¡listo! Puedes empezar a buscar personas compatibles desde la comodidad de tu oficina o donde quiera que te encuentres en cuestión de segundos. Con la flexibilidad de estas plataformas, la conexión se vuelve rápida y eficiente. Te ayudan a dar el primer paso. La temiedad puede convertirse en un pequeño obstáculo cuando te enfrentas a conocer a alguien nuevo. Sin embargo, estas páginas ayudan a crear un ambiente más cómodo para quienes no están acostumbrados a dar el primer paso. Y eso no es todo. También alivian gran parte de la presión que se experimenta en el cara a cara, ya que no tienes que preocuparte por qué decir o cómo comportarte para causar una buena impresión. Lo malo. Promueven la importancia exagerada de cómo te ves. Estas plataformas pueden llevar a que las personas sean mayormente juzgadas por su apariencia, pues la foto de perfil suele ser el criterio principal al decidir si realizar un match o no. Dicha dinámica puede llevar a una experiencia de citas más superficial, y a veces puede resultar en que las personas se sientan presionadas a cumplir ciertos estándares estéticos, y no solo eso, sino que también se sienten inseguros sobre su propio valor y autoestima, especialmente si no obtienen el nivel de atención o éxito esperado. No garantizan relaciones únicas. Por lo general, la gente que está metida en estos sitios sabe que tiene un montón de posibilidades a la mano. Eso quiere decir que son personas que la mayoría de las veces están más interesadas en probar varias opciones que lanzarse de lleno a una relación formal. Entonces, si estás buscando algo estable, es probable que te encuentres con algunos retos. Pueden alterar tu personalidad cuando socializas cara a cara. La interacción constante a través de apps para citas puede influir en la forma en que las personas se relacionan en la vida real. La búsqueda continua de conexiones efímeras puede llevar a comportamientos más desinhibidos o a una actitud menos comprometida cuando se conocen personas fuera del entorno digital. Llegan a generar dependencia. La facilidad de uso, la posibilidad de recibir gratificación instantánea al obtener matches, el constante bombardeo de notificaciones y la gran disponibilidad de nuevas opciones pueden provocar el desarrollo de comportamientos un tanto insanos en estas plataformas, ya que podrían afectar tu productividad y en última instancia tu bienestar por pasar mucho tiempo frente a la pantalla del teléfono. Es más probable que sufras ghosting. Y por supuesto, está el fenómeno ghosting, que se refiere a la práctica de terminar abruptamente una interacción sin previo aviso ni explicación, dejando a la otra persona sin respuesta y sin saber por qué se ha cortado la comunicación. Este comportamiento puede tener un impacto emocional negativo, afectando la autoestima y generando ansiedad sobre las relaciones futuras. Además, contribuye a una cultura de desapego, donde las conexiones se consideran fácilmente reemplazables. Pasas por alto datos importantes. Finalmente, al depender exclusivamente de perfiles virtuales, pierdes mucha información valiosa que obtienes al estar frente a la otra persona, la ausencia de señales no verbales, la incapacidad para observar cómo alguien se comporta en situaciones cotidianas, pueden ser limitaciones significativas. Lo peligroso. Se puede estopar un perfil engañoso o falso. Aunque se compartan mensajes y fotos, la imagen que se construye en línea a veces no refleja totalmente la realidad de la persona. Algunos pueden optar por mostrar fotos o información falsa en sus perfiles, ya que por intenciones maliciosas o simplemente para crear una impresión más favorable, esta discrepancia entre la imagen virtual y la realidad puede dar lugar a malentendidos y situaciones incómodas, e incluso llegar a ser peligrosas cuando las personas no son honestas acerca de sus verdaderos propósitos. Existe el riesgo de tener encuentros peligrosos. Cuando te encuentras con alguien que conociste en una aplicación de citas, es emocionante, pero también implica ciertos riesgos debido al desconocimiento real entre las partes. Los riesgos pueden variar desde encuentros incómodos, falta de conexión o discrepancias en las expectativas, hasta situaciones más serias que incluyen comportamientos intimidatorios, e incluso el riesgo de enfrentarse a situaciones peligrosas como secuestros o agresiones. Por tal motivo, es importante informar a un amigo o familiar sobre la cita, compartir la ubicación en tiempo real y asegurarse de que el primer encuentro sea un lugar público y concurrido. Puedes llegar a sufrir acoso cibernético. En el contexto de las apps para citas, el acoso y el comportamiento inapropiado pueden manifestarse en diversas maneras. Por ejemplo, algunos usuarios pueden acosar verbalmente a otros enviando mensajes no deseados, comentarios ofensivos o amenazas persistentes, incluso después de recibir una respuesta negativa. Además, el envío no solicitado de fotos explícitas o sexualmente sugestivos es otra forma de comportamiento inapropiado que puede generar incomodidad y violar los límites personales. Puedes ser víctima de catfishing. El catfishing es otra amenaza frecuente en estas plataformas, donde individuos emplean fotos y detalles de otra persona para crear una identidad falsa. Su objetivo es establecer conexiones emocionales con la intención de aprovecharse de la otra persona, ya sea por diversión o por solicitar dinero mediante pretextos falsos, como situaciones de emergencias ficticias. Flamingue, ahora que ya conoces esta información, estás más preparada para navegar con precaución en estas aplicaciones. Pero eso sí, siempre ten presente que al otro lado de la pantalla hay una persona de carne y hueso, no solo un usuario, así que asegúrate de interactuar con respeto, para que sea una gran experiencia para ambos. Antes de irme, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esta nueva forma de relacionarse? ¿Estás a favor o en contra? Háznoslo saber en los comentarios, tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, para más contenido informativo, educativo y sobre todo, divertido de sexualidad. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.